¡Hola chicos! Bienvenidos a una nueva lección de inglés. En este video voy a mostrarles la mejor app para aprender inglés. Les voy a mostrar la mejor app para aprender inglés. Por esto, por esto, por esto, por esto, y por esto, y por esto, y por más. Esta app se llama Cambly. C-A-M-B-L-Y. Cambly. It provides online English lessons. Provee lecciones de inglés online. With native speaking tutors from USA, Australia, Canada, and the United Kingdom. Con tutores native speaking, nativos o hablantes nativos de esos países. Tutors are available 24-7. Los tutores están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. 24-7. Esto significa que, si tú no tienes tiempo de estudiar, en cualquier ratito que tengas libre, sacas tu iPhone, sacas tu equipo Android, y te conectas. Repidito. Simplemente tienes que tener... Yo te recomiendo que tengas un micrófono y audífonos, pero no micrófono como este. Como este. Este es el manos libres de mi celular. ¿Sí? Es muy probable que tú también tengas uno como este, con su micrófono incluido, y audífonos. Entonces, te conectas así. Y listo. La conexión es instantánea, la conexión es instantánea, and the service is on demand. Service on demand significa que tú vas a pagar por lo que necesites. Si necesitas 10 minutos a la semana, tú pagas por 10 minutos a la semana. Si necesitas... Si tú requieres realmente aprender inglés en un tiempo rapidito, quizás puedas pagar 15 minutos 3 veces a la semana, quizá 30 minutos 3 veces a la semana, como su servidor lo hacía. Yo pagaba 30 minutos 3 veces por semana. Entonces, según tú lo requieras. Practicar, practicar, soltarte, hablar, hablar inglés. Private lessons via Cambly app for iPhone, Android, or computer web browser. Las clases son privadas, son lecciones privadas, el tutor y tú, nada más. No hay nadie más. Simplemente tienes que descargar gratis desde lo que es ese App Store para los iPhone. Desde allí tecleas Cambly, C-A-M-B-L-Y, Cambly, y lo descargas rapidito. Si tienes equipo Android, también te metes a la Play Store. ¿Play Store? Sí, es Play Store. Y de ahí le descargas Cambly y ya. O si lo prefieres desde tu computadora, simplemente te metes a www.cambly.com y de ahí te logueas, loguearse. Una palabra que nos hemos inventado. Ok. Loguearse significa que tú te vayas a registrar. Vas a iniciar sesión, pero antes debes de registrarte. Es facilito, simplemente metes tu correo electrónico y contraseña. Y ahí está. Listo. The tutors are specialized in IELTS and TOEFL Prep. Esto significa que los tutores están especializados para esto. Si tú quieres hacer el TOEFL o el IELTS, ellos te pueden preparar. Es algo muy práctico. Yo lo veo muy práctico porque apuntas hacia los objetivos que tú quieres. Si tú quieres aprender inglés de negocios, ellos te preparan porque hay especializados en inglés de negocios. Si quieres un inglés conversacional, ellos te preparan también. Hay tutores que hablan perfectamente español. Si ya te sientes como que dices, híjole, yo quiero platicar con un gringo así directamente, sin que me diga nada de español. No quiero que sepa español. Tú te puedes medir y puede ser un reto para ti. Entonces, vamos a ver cómo te conectas con ellos. Vamos a ver si eres capaz de mantener una conversación con una persona que hable completamente inglés. Yo hice mis pruebas. Ya les he dicho. Yo aquí tengo muchas grabaciones porque yo ya he estado en Cambly. Yo he practicado inglés en Cambly. Se lo recomiendo. No porque me digan qué es la mejor app. No, yo lo he probado. Entonces, yo quiero que ustedes también lo prueben. Por eso, Cambly les va a regalar 15 minutos. Si ustedes, a través de este enlace que les voy a proporcionar, de inglés Kike Rodríguez, a través de este enlace, si ustedes entran, registran, primero van a descargar el app de Cambly, ya sea si quieren usarlo a través de su teléfono celular o a través de su computadora. Les dejo mis grabaciones para que vean cómo se accede a Cambly. Hello guys, mis amigos míos. Ahora les voy a mostrar cómo ingresar a Cambly. Bueno, yo ya la tengo aquí instalada. Esto es Cambly. Aquí la tenemos. Esas son todas mis grabaciones, para que no vean que es puro choro, que les digo que, ay sí, métanse a Cambly, bla bla bla. No. Esto es lo que yo hago. Estos son los tutores con los que yo he interactuado. Es mi historial. Entonces, bueno. Vamos a ver. Tenemos aquí profesores. Y aquí están los profesores disponibles. Tenemos Morgan, Shannon, Andy. Todos estos. Bueno, yo he platicado con muchos. Es con Sara. Yo platicé con Sara. Aquí está todo su perfil. Intereses, idiomas que habla. Estados Unidos, Canadá. Y habla español con fluidez. Bueno, en mi caso nunca hablamos español. Y este es su horario. Y se puede reservar cualquiera de estos días o a la hora que te parezca más propicio. Yo sigo llamándote Kaique. Quique. Enrique. Enrique, that's where Enrique comes from. Okay, Enrique, where are you calling from? México. Good for you. So, guys, if you really want to learn English, please, don't be shy. You don't have to be shy if you really want to learn English. Por favor, chicos, no sean tímidos. Los autores bien saben y son personas preparadas que saben guiarlos y saben orientarlos a esto. Entonces, yo sí sé también el inglés, pero a mí me falta mucho speaking. Debo reconocerlo. Entonces, no somos hablantes nativos. Conocemos la gramática, las reglas. Conocemos, pero también estamos en el proceso. Por eso, yo recomiendo Cambly, donde tú puedes aprender inglés by speaking. A través de hablar, hablar, hablar. Okay. Amigos, por favor, quiero que me dejen un comentario sobre qué les pareció Cambly. Ya les he dicho, yo probé Cambly y me gustó mucho. Entonces, por favor, déjenme un comentario. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.